...foto del recuerdo con el diputado Robespierre del Partido Sinaloa y los estudiantes de aquí de Sinaloa. Aquí están los fotógrafos. ¿Le pello? ¿A ver? ¿Los van a vender a 20 de junio sin firma y a la distancia firmada? ¿El diputado? ¿Puedo? Robespierre. De uno por uno, ¿verdad? ¿El tío yo? El artista. Ah, claro. Déjame subir hacia arriba. ¿Mande? ¿Ahora es que el diputado tomó otra? ¿No? 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 ¿Ya? Dos por cincuenta. ¿Una treinta o dos por cincuenta? No, ya. Másito que no cabe. El portógrafo. Están los estudiantes. No te burles de palo. No. 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 Gracias. Gracias, Anita. ¿Qué pasa? Ooh.